...el documento que Ciudadanos nos presenta sobre su vida en la moción. Y a nosotros nos sigue sin terminar de gustar. Porque en primer lugar, la izquierda unidad tiene claro que no es posible generar ningún tipo de empleo de calidad con el actual marco regulador que tenemos. Y exigimos al próximo Gobierno que salga de las urnas, que derogue las dos últimas reformas laborales y refuerce el papel de la negociación colectiva. En segundo lugar, la moción olvida a uno de los actores fundamentales en materia de empleo, los agentes sociales y concretamente a los sindicatos, y su labor en lo que a la calidad del empleo se refiere. La preocupación de crear empleo no es patrimonio exclusivo de Ciudadanos. A nosotros no nos vale cualquier empleo, queremos un empleo de calidad. El Ayuntamiento de Alcobendas tiene firmado un pacto local por el empleo con los agentes sociales y entendemos que es una herramienta válida.